Voy a empezar entonces con el contexto inicial, que es un contexto de las condiciones, podríamos decir, macroeconómicas de este año que son complicadas, difíciles para los hogares colombianos, caracterizadas por un aumento en la tasa de inflación. Ya vimos que la inflación terminó por encima del 13% del año 2022. Ese aumento de la tasa de inflación, aunado a las condiciones globales, ha llevado a un aumento de las tasas de interés. Aumento de las tasas de interés que afecta o afectaría, digámoslo así, los créditos del ICTEX. Y a su vez, ese aumento en las tasas de interés está asociado a una desaceleración de la economía que podría traducirse en un deterioro de las condiciones de los mercados laborales. A pesar de que las tasas de ocupación terminaron bien y tuvieron un buen comportamiento en el último trimestre del año pasado, se espera que esa situación podría cambiar. Entonces, es un contexto complejo, difícil. Nosotros hemos venido anticipando esta situación. Esto se sabía, la forma como la economía se iba a comportar, yo creo que era anticipable. Desde el año pasado hemos llamado la atención sobre los impactos que esto podría tener sobre los hogares colombianos y sobre las tasas de cobertura de la educación superior, incluidas las tasas de deserción. Por eso tomamos una decisión por primera vez en 30 años de poner en práctica el régimen de libertad vigilada en el aumento de las matrículas de las universidades, que en retrospectiva crecieron menos que el IPC. Esto es disminuyeron en términos reales, porque el aumento permitido del 12.2 fue inferior a la inflación, que terminó en el 13.1. También, y lo anunciamos en su momento, con el liderazgo de Mauricio Toro y con la ayuda del Ministerio de Hacienda y con la ayuda del Congreso, tuvimos un artículo en la Reforma Tributaria, el artículo 95, si la memoria no me falla, que garantiza para los estudiantes nuevos y sus rayos nuevos, para diferenciarlo con lo que vamos a anunciar en este momento, garantiza una tasa de interés real igual a cero. Esto es igual a IPC. También hay que reconocerlo así, con la ayuda de las universidades privadas, que se pusieron la camiseta y básicamente fueron coprotagonistas de esta historia. Entonces, hemos limitado el aumento de las matrículas en términos reales. Para los estudiantes nuevos estamos garantizando tasa de interés IPC. Alguien podría levantar la mano y decir, bueno, ¿qué pasa con aquellos que terminaron sus estudios? Van a enfrentar condiciones que se están deteriorando, con el aumento de la tasa de interés y van a tener tasas de interés de IPC más 7, más 9 puntos porcentuales, impagables de alguna manera, unos aumentos sustanciales en las tasas o mejor en las cuotas que tendrían que pagar. Por eso, y también de nuevo con el liderazgo del doctor Mauricio Toro, presidente del ICTEX, se tomó una medida desde la aprobación de la Ley del Presupuesto General de la Nación, una proposición general que se incluyó para facilitar que las cuentas inactivas con saldos de 350 mil millones de pesos pasen al ICTEX y permitan lo que hoy vamos a anunciar, que es desde el gobierno el cambio, digamoslo así, porque este es un cambio de concepción que hace que el ICTEX se comporte de esa manera, para que tengamos, vuelvo y repito, la disminución de las tasas de interés más grande en la historia del ICTEX. Los estudiantes que están en el periodo de amortización, que ya se graduaron y están pagando cuotas, van a pagar a lo sumo IPC más 3 puntos porcentuales. Vuelvo y repito, pagarían si no estuviéramos haciendo lo que estamos haciendo y si no se hubiera anticipado esto y si no se hubiera incluido ese artículo en la Ley del Presupuesto, IPC más 9. Para aquellos que tengan un buen comportamiento histórico, o sea, que hayan sido cumplidos en sus obligaciones de crédito, la tasa de interés será IPC más 2 puntos porcentuales. Es la disminución en términos porcentuales, vuelvo y repito, insistimos en ese tema más grande la historia del ICTEX, que cambia la lógica financiera, que es una entidad más humana, que se convierte en una entidad que tiene de manera preponderante una función social, no una función financiera. Mauricio, yo creo que sería bueno explicar como el contrafactual, por decirlo de alguna manera. ¿Qué habría pasado si no hubiéramos tomado esta decisión en dos casos hipotéticos? Perfecto. Esta reducción histórica de tasas va a generar un impacto que va a contener el crecimiento de los créditos de quienes están en este momento en amortización. Estamos hablando de más o menos unos 130 mil jóvenes que se van a ver beneficiados con este ejercicio de los 350 mil millones de pesos que conseguimos para el año 2023. Es un beneficio que va a estar vigente por ahora, por el año 2023. Entonces, les voy a contar un caso de lo que pasaría si esto no se hubiera ejecutado. Un joven que tenga un crédito a cinco años de más o menos 30 millones de pesos, que es el promedio que nosotros tenemos de jóvenes, en 2022 estaba pagando mensualmente una cuota aproximada de 706 mil 900 pesos. Eso quiere decir una tasa promedio del 9% más IPC. En el ICTEX tenemos tasas del 7.59 y hasta 12% más IPC. Esa persona estaría entonces pagando en 2022 706 mil. Si no hacemos nada, esa cuota puede llegar a 820 mil. Pero tenemos casos de jóvenes que tienen cuotas de 1.200.000 que podría escalársele hasta 2 millones y medio de pesos su cuota si nosotros no tuviéramos este plan de contingencia. Pero una vez implementado este plan, nosotros vamos a bajar esa tasa del 9% al 3% y al 2% más IPC. Es decir que ese joven que tenía una cuota en 2022 de 706 mil con un IPC más 2% pasa a 704 mil. Es decir, le baja 2 mil pesos. La gente va a decir, pero venga, ¿cuál auxilio si me bajó 2 mil pesos? De no hacer esto, se incrementaría 200, 300, 400 mil o incluso casos en los que se triplica la tasa para quienes tienen IPC más 12. Pero si además es beneficiario del IPC más 3, que es la tasa máxima que vamos a tener durante 2023, pues solamente le va a pasar de 706 mil a 719 mil. Detenemos el incremento escalado que se iba a dar durante 2023 ante el incremento del IPC de las líneas de crédito de los jóvenes en amortización. Esto les va a permitir poder continuar con ese pago de ese crédito. Así que va a poder tener un ahorro aproximado entre 1.300.000 a 2.300.000 durante el 2023 y eso genera muchísimos beneficios para esos más de 130 mil jóvenes que de no tener este mecanismo estarían pasando una situación muy, pero muy difícil en este primer recibo que les llega de enero. Otra pregunta que me han hecho es, ¿cuándo empieza a aplicar? Empieza a aplicar a partir de ahora de manera automática. Los jóvenes no tienen que llamar, no tienen que ir a los call centers, no tienen que ir a nuestras oficinas de atención. Les va a llegar en su recibo la corrección de manera automática para que vean de esta manera que vamos a evitar el escalamiento digamos desmedido de lo que implicarían sus créditos. Yo quiero también poner un contexto adicional que tiene que ver con la meta que tiene el gobierno y que tiene el ministerio y estamos trabajando juntos para eso. Y es la meta de aumentar la cobertura en educación superior en 500.000 jóvenes en el cuatrenio. Hay otra política que también va a beneficiar y que estamos consolidando financiera y presupuestalmente que es la política de gratuidad en las universidades públicas que beneficia a 720.000 jóvenes y cuesta aproximadamente 1,4 billones de pesos cada año. Eso está garantizado en el año 2023 y está garantizado también hacia el final del cuatrenio en el Plan Nacional de Desarrollo. Tenemos al mismo tiempo recursos adicionales que van a las universidades públicas. Los recursos de la base presupuestal de las universidades públicas están creciendo 5 puntos porcentuales por encima del IPC, que es el mayor aumento histórico. Y estamos planteando una reforma a la Ley 30 del año 92 que garantice esto de manera permanente con la reforma a los artículos 86 y 87. Estamos trabajando en la regionalización de la oferta de educación superior de las universidades públicas, que va a incluir aumentos importantes en las inversiones en infraestructura. Para eso estamos solicitando recursos adicionales en la edición presupuestal que se presenta en el mes de febrero en el Congreso. Estamos trabajando en flexibilidad regulatoria para que, hablando de las universidades públicas, por ejemplo, los 1.800 registros calificados que existen de programas puedan tener mayor flexibilidad. Esto es decir, la Universidad de Córdoba tiene un programa que solamente regulatoriamente puede recibir 50 personas, puede recibir 60, 70, para así ir aumentando la cobertura. Y, Mauricio, vamos a trabajar en una reforma al ICETEX, que también va a ser presentada al Congreso en las próximas semanas, que va a permitir que esta concepción del ICETEX se materialice ya regulatoriamente en las leyes. Todo ese conjunto de pilares lo llamamos así, desde la gratuidad hasta el aumento de los recursos a la universidad pública, la regionalización, la infraestructura, la flexibilidad regulatoria, la reforma al ICETEX, nos va a permitir cumplir esa meta de 500.000 nuevos jóvenes durante el periodo 2023-2026, los cuatro años ahí comprendidos. Muchas de las personas que hoy pagan puntual su crédito, que es el 90% de nuestros beneficiarios, pues dicen, bueno, y yo que soy juicioso, que me quito el pan de la boca, ¿cuál va a ser el beneficio? Y por eso quiero recalcar que son 100 puntos básicos menos de esa tasa de interés. Es IPC más 2% para aquellos que están al día en su crédito al 31 de diciembre del 2022, y durante los últimos 12 meses tuvieron un buen comportamiento de pago. IPC más 3 puntos, 100 más, para quienes hoy no hayan tenido esa condición o estén, digamos, en mora y se puedan poner al día. Eso sí que es importante para decirles, aquí estamos pensando en que nunca en la vida, nosotros el promedio de tasas del 9, pero tenemos créditos del 12, mínimo al 7, nunca en la historia del ICTEX, y gracias a este esfuerzo que hacemos con el Ministerio de Educación, Hacienda y el Congreso de la República, pues vamos a poder decir que las tasas durante 2023 no superarán el 3%, y eso es una noticia que refleja el proceso de humanización de la entidad y lo que hemos denominado en el ICTEX el cambio de visión. El ICTEX no es más una entidad financiera que presta para créditos, el ICTEX en adelante es una entidad social que acompaña proyectos de vida de los colombianos y dentro de eso está a prestar, pero también se vienen unos cambios ambiciosos en cuanto a lo que implicaría la reforma que esperamos trabajar durante este primer semestre para que en el segundo podamos avanzar y de esa manera acompañar a los jóvenes en temas de salud mental, acompañar a los jóvenes en temas de territorialización y dirigir los esfuerzos del ICTEX, como la instrucción del Ministro ha sido, a los territorios más abandonados del país, donde la oferta todavía no llega. Concibiendo esta política, por supuesto, con un sentido también coyuntural, como un plan de choque, habida cuenta del contexto que describimos al comienzo, este aumento de las tasas de interés, aumento de la inflación, el posible deterioro de las finanzas de muchos hogares y jóvenes en el país. O sea, este es un plan de choque. El director del ICTEX, también con el acompañamiento del Ministerio, durante las últimas semanas del año pasado, también hizo una política importante, Mauricio, que vale la pena resaltar, donde para más de 20 mil personas, tengo entendidos, se trabajó con ellos y se logró una recuperación importante de cartera. Sí, lanzamos una de las estrategias más importantes para condonarle intereses a los jóvenes que estaban en mora y pudieran de esta manera ponerse al día en sus créditos. Durante el mes de noviembre y diciembre, nosotros logramos que casi 20 mil jóvenes pudieran actualizarse en lo que estaban debiendo, porque condonamos hasta el 100% de los intereses corrientes y moratorios. Fueron más de 13 mil millones de pesos que se condonaron en intereses y de esa manera muchas personas que de otra forma no podían ponerse al día para que luego se puedan hacer beneficiarios a esa reducción de tasa, lo hicieron. Y de esa manera, pues también fue el plan más exitoso que haya tenido el ICTEX en la historia porque fueron más de 20 mil jóvenes beneficiados con más de 13 mil millones de pesos en condonaciones de intereses corrientes y moratorios y eso les permitió ponerse al día, generar un oxígeno para ahora beneficiarse de una reducción histórica de tasa de interés. A veces nos dicen que sólo hablamos de educación superior y hemos hablado hoy solamente de educación superior. Yo voy a contarles dos noticias sobre los temas de educación básica que también son importantes. Estamos en este momento en todo el gobierno definiendo los artículos que van a ser parte del Plan Nacional de Desarrollo que se presentará en sesiones extraordinarias del Congreso de la República del 7 de febrero, como lo manda la ley. En ese Plan Nacional de Desarrollo vamos a tener una serie de artículos que equivalen a una pequeña reforma a la educación, a una reforma a la educación enfocada en algunos aspectos cruciales neurálgicos. Uno de ellos plantea, como lo habíamos creo que mencionado aquí de manera rápida a finales del año pasado, un programa de jubilación anticipada para maestros y maestros de nuestro país. Los maestros de Colombia tienen dos estatutos docentes, uno que se hizo por allá en los años 70 que se llama el 2277 y otro que comenzó desde el año 2002 que se llama el 1278. Los maestros del 1278 por mandato legal no pueden jubilarse y trabajar al mismo tiempo. Los maestros del 2277 sí pueden hacerlo. Hoy en día tenemos más de 80 mil maestros que tienen ya una pensión y siguen trabajando. Si nos vamos a los mayores de 60 años, hay 52 mil maestros y maestras que reciben una pensión y continúan trabajando. Cuando uno habla con ellos, los maestros mayores de 60 años, y les preguntan, bueno, ¿por qué siguen trabajando? Uno encuentra dos tipos de respuestas. Algunos quieren seguir con sus planes educativos, están trabajando en las instituciones, otros dicen que son por razones más financieras, que quieren terminar de pagar un crédito de vivienda, que están trabajando por eso. Este segundo grupo estaría dispuesto voluntariamente, porque este plan de jubilación anticipada es voluntario, de decir, yo recibo una pensión anticipada, que puede ser una serie de cuotas, o puede ser simplemente un pago único, y me retiro. Eso respeta la dignidad de los maestros, pero permite también un cambio intergeneracional que podría tener consecuencias favorables y positivas sobre la calidad de la educación, o sobre lo que llamamos nosotros educación de calidad. Vuelvo y repito, es completamente voluntario. A nadie se le va a forzar, se respeta la dignidad de quienes han trabajado y les han entregado la vida a la educación, pero como es voluntario, le puede permitir a esos maestros y maestras unas trayectorias de vida que tengan que ver más con sus intereses. Entonces, este es un tema que tiene que coordinarse, por supuesto, con el Ministerio de Hacienda, porque tiene implicaciones o consecuencias fiscales. Estamos en la discusión con el Departamento Nacional de Planeación y con el Ministerio de Hacienda, en la evaluación de cuáles son esas consecuencias, y en la socialización con el Magisterio colombiano. Eso se junta con otro artículo que va a haber en el Plan Nacional de Desarrollo y que presentaremos en sus elementos esenciales, ya en detalle, probablemente en dos semanas, y es un plan de voluntariado. Supongamos un estudiante que está estudiando una licenciatura, él podría ir a una escuela rural, multigrado, a hacer allí un año de servicio social. Eso queremos incluso llevarlo más allá de las licenciaturas y de las normales, estudiantes universitarios que puedan tener un año de práctica, por decirlo así, en las escuelas y colegios de Colombia. Esto acerca a la sociedad y el mundo universitario, a las escuelas y colegios, nos conecta con la educación básica y es una estrategia esencial para recuperar las pérdidas de aprendizaje que ocurrieron en la pandemia y que preocupan a Colombia y América Latina. Entonces, tenemos esos dos artículos, van a ser incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo y son parte de la estrategia que estamos anunciando este año. Gracias. 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 Gracias.